Es algo que le pedí al señor Intendente porque me parece algo injusto de lo que me está pasando, nada más. A través del reclamo que solicitamos la vez pasada, pidiendo que, claro, juntamos más mugre y que implicaba juntar más mugre en menos días. Nos recortaron las horas, el salario era menos y más toneladas de mugre juntamos todos los días. Y eso es lo que le reclamamos, algo justo, que tampoco nos dio importancia ahí. Y bueno, decidimos ir a un reclamo, un sindicato que luego del reclamo dijo respaldarnos todos, que salgamos a trabajar. Nosotros le hicimos caso, salimos a trabajar todos y bueno, el día de hoy todavía no tuvimos ninguna respuesta alguna, ninguna solución a través del sindicato. Y ahora, pasados unos meses, bueno, designaron a un director nuevo del área, el señor Cúcaro. Y ese señor, desde que está el señor ese, empezamos a recibir apreciamientos laborales, amenazas también de parte de él, con que nos iba a bajar del camión y todas esas cosas. Bueno, dicho a eso, yo me la veía venir, digo, este en cualquier momento nos empieza a bajar y sí, dicho y hecho nos empezó a bajar uno por uno casi, a suspender gente y a bajarnos del camión, a barrer y eso. El lunes me presento a trabajar y trabajo normalmente, como todos los días, y salgo, nos dirigimos hacia la higiene urbana y me llama el capatá a cargo y me dice que me tenía que presentar el otro día a barrer, que había sido bajado del camión. Digo, no, yo me voy a presentar mañana normalmente a trabajar como corresponde. Presenté normalmente y bueno, ya me habían reemplazado. ¿Qué le pedís al intendente en esta carta que le mandaste? Le pedí que sea reintegrado a mi puesto de trabajo, como lo vengo haciendo y desempeñando bien, que sin motivo alguno me fue bajado del camión, sin motivo alguno. Entonces le solicito eso, nada más, ser reintegrado a mi puesto de trabajo. ¿Qué le está sabiendo de todo esto? No sé si está sabiendo, por eso le mandé una carta para que sepa del motivo, para que se ponga una mano en el corazón y llame al director del área y me dejen seguir trabajando, nada más, que es lo único que le solicito. Porque en el tema del barrio yo alquilo y tenés que comer y eso, y si no, no te alcanza, sino un básico que tiene un barrendero con él.